¡Publicidad del muicano ya presente, dice! Yo he vivido como un rey ¿Cómo dice, raza? ¿Cómo dice? Como un rey no pasa mi manera ¿Qué me importa este mundo traidor? Yo soy rey sin coloras ni reinas Soy un rey aunque digas que no Y a la muerte me estuvo en sus brazos Como tú por poder me dejó No le pude comprar sus encantos Y ese temita va para toda la gente Que le gustan los amores de contrabando ¡Es la música de Carlos Mora! ¡Suéltala, compadre! ¡El verdadero estilo de la música norpresa! Por favor, se parta la mayordomía de San Miguel Cholco ¡Cántasela, Miguel! Que te cumplan todos tus caprices Escúchala, mi amor Que te abrace y te ame bonito Con el que sueñas Para mi hija, que era ida, ¿eh? Con el compromiso ¿Cómo dice, raza? Yo puedo ser ese Al que le llames cada gente de la gana Confía al amante cualquier día de la semana ¿Cómo dice? Y no me importa si es de día o de madrugada Yo puedo ser ese, mi vida Yo puedo ser ese Al que escondidas te haga sentir mujer Para mi compa Ortega, claro que sí Al que no pegas por qué darle explicaciones De ser esa historia que tal vez jamás menciones Yo soy el bueno de tu cuento Se le sienta antes que no te la has Hasta que tú me lo permitas, mi vida Vamos a seguir Con esto de contrabando, venga En la potencia del bravo La que le llames cada gente de tu gana Confía al amante cualquier día de la semana Y no me importa si es de día o de madrugada Y claro que sí, muy en especial para la familia La sal de... Yo puedo ser ese El que escondidas te haga sentir mujer El que te bese de la cabeza a los pies El que te haga el amor fuera de la... Y para mí, mi amiga gris y mi amiga carla ¿Cómo dice? Yo puedo ser ese Al que no pegas por qué darle explicaciones Ser esa historia que tal vez jamás menciones Yo soy el bueno de tu cuento Se le sienta antes que nos den las voces Y bueno señores, seguimos adelante Y solamente una pregunta ¿Dónde está la banda que viene a ponerse una buena peda? Y quiere escuchar un grito a la cuenta de tres Dice una, dos, tres ¡Ya se prendió el cerro, compadre! ¿Dónde está toda la banda soltera? ¡Venga! ¡Ahora sí! La noche le preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? ¿Cómo dice raza? ¿Cómo dice? ¿Quién es con testerecta? Traigo roncas con tu pío El amor no enferma a mí El amor no enferma a mí ¡Ahora sí sí! Tú y los corridos ¡Eso chingado! Sé que la alcohol hace daño Pero ya lo perdoné Y por supuesto para la amiga esmeralda Don Nazario, claro que sí Toda la familia de Monguía Yo se desplazándome triste, más viejito te olvidé Pa' tomar que hay un pretexto, pa' tomar que hay un pretexto Y contigo lo encontré ¿Cómo dice? ¿Dónde está la banda borracha chingado? Si levanta y al se aprende, yo contigo me gradué Voy a pensar en perdonarrte, voy a pensar en perdonarte Pero no más lo pensé Y ese temita señores, es para toda la gente que está piseando y que le va a decir a aquella muchacha que ya también está viciando con él Amiga, ando bien contento quédate conmigo vamos a ponernos una buena peda Es la potencia, el número nos dice Me voy a quedar contigo Al fin ya se me hizo tarde Y súbele a la música compadre Sonido potencia del Bravo Y tú te quedas conmigo No tienes por qué marchiarte Ahora que ando contento Porque ando como quería ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hay que vivir en la solida Esta noche es en acción señores Escucha eso, ¿cómo dice? Súbale todo a la música Súbelo a la música compadre Súbale todo a la música Porque tal vez sea la última vez Que con vida me vuelvan a ver Escucha el acorde Y seguimos conplaciendo señores La música de los alegres de Terán ¡Súltala! Eres mi hermosísimo lucero Para mi amiga chatita Ingrid Riva ya presente Y DJ Richie ¡Ay, ay, ay! El verdadero estilo de la música norte Y por supuesto para pianita Claro que sí, enamorada Que con vida semosísimo lucero ¡Una y cero! A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Puerto de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella mujer casanera Quisiera ser aquella mujer casanera